Hoy estamos perdonando barbaridades, o sea... Sí, 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 no, no, desde pasar en rojo, para empezar, giro a la izquierda. Ahí lo vemos, ahí vemos. Bueno, ahí está, giro a la izquierda, por ejemplo. En U. ¿En U giró? Bueno, yo ya estoy, no quiero, no sé qué hacer. Bueno, así estamos. Hay cosas que yo, como, bueno, esta situación, o sea, que me llama la atención, o sea, no sé si hacer docencia, si llamarle la atención parándola, creo que a veces no supera. Estamos teniendo mucha paciencia, había muy pocos semáforos, esta intersección es una intersección histórica, donde se giraban los, hablaba a la izquierda y ocurrían el 90% de accidentes en la ciudad. Por eso también, bueno, una de las cosas fue colocarlo acá. Pero está bueno el hecho de recordarle a la gente que donde hay señales lumínicas, como por ejemplo los semáforos, y en arterias que tienen doble mano, como por ejemplo todas en Trenquelauken, por más que no tenga rambla, no se puede girar a la izquierda. Aunque no esté el cartel. Aunque no esté el cartel, que próximamente va a estar, igual para recordarlo, pero no se puede girar a la izquierda. O sea, y lo voy a explicar por qué. Porque cuando habilita el semáforo a que el auto circule, circula también de la mano contraria. Entonces... Esa es la magia del semáforo. Bueno, ya que tiene lucecitas podemos decir que es magia. Pero sí, también, bueno, estos días, este día, recordarle al peatón que debe fijarse en qué luz está el semáforo. Bueno, porque he visto peatones que no están mirando si pueden cruzar o no pueden cruzar. Como todos, siempre digo lo mismo, o sea, todos somos responsables. Lo que pasa es que he visto peatones con carritos de bebé. Y hay que recordar también que si el semáforo habilita al vehículo, si bien el vehículo, bueno, se considera que tiene una mayor responsabilidad, esto es una discusión doctrinaria ya acabada, ¿no? O sea, más vale. Tiene que tener... O sea, por más responsabilidad que tenga, después el accidente ocurre. Así que yo lo que pido es que estemos atentos todos a los nuevos semáforos y aclaré lo de la doble circulación y que no exista rambla por el semáforo de Alem y Jerónimo. Ahí tenés lo mismo. O sea, no hay rambla, pero no se puede girar a la izquierda, ¿sí? Por más que esté en verde. El verde es para continuar, para seguir. O viéndolo a la derecha. O viéndolo a la derecha, exactamente. Exactamente. No a la izquierda, no a la izquierda. ¿Cuánto va a durar el pedido de gracia? Esperemos lo menos posible, ¿sí? No, no, esto no es para siempre. Desde ya que no es para siempre. Si no, no pongamos semáforo y listo. Pero, no, yo espero que en una semana la gente ya se haya... O sea, a ver, espero que se haya acostumbrado. La que no se acostumbró va a tener una infracción, desgraciadamente, o una notificación. Bueno, veremos ya eso también en las circunstancias. Pero, bueno, está bien. Somos conscientes de que esto es nuevo, de que las cosas están cambiando. Esto es en pos también de la seguridad. O sea, también está previsto colocar en la siguiente esquina. Les voy avisando a la gente que está previsto colocar en Moreno y Villegas. Así que vayan mirando para arriba de última, o sea, en la esquina. O sea, despacio y vayan mirando si hay algún semáforo puesto. Bueno, volví a recordarles que está. 25 de mayo y Villegas, nuevo. Alem y Jerónimo, nuevo semáforo. Y Presidente Irigoyen y Villegas, hay semáforo.